Música Música Alquí va, se debaquearon Cuando soltaron los rayos, en el aire se ha agarrado El giro se fue pa' atrás, en la pechuga cortado, pero cantaba en el ruedo Cuando soltaron los rayos, en el aire se ha agarrado Con el aire se fue pa' atrás, en el aire se fue pa' atrás, en la pechuga cortado, y con el aire se fue pa' atrás Gracias, amigos. Así que seguimos bailando, seguimos disfrutando. Gracias, compadre. Así que regalamos con este grande, servente. Somos hoy en día, en día. Somos hoy en día. Gracias. No me voy a abandonar, tengo un perro en el sol, no me voy a abandonar, tengo un perro en el sol, no me voy a abandonar, tengo un perro en el sol. No me voy a abandonar, tengo un perro en el sol, no me voy a abandonar, tengo un perro en el sol, no me voy a abandonar, tengo un perro en el sol. No me voy a abandonar, tengo un perro en el sol, no me voy a abandonar, tengo un perro en el sol. No me voy a abandonar, tengo un perro en el sol, no me voy a abandonar, tengo un perro en el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!